Yo sé que está en tus planes Ya no pensaré en mí Sacarme de tu mente Ya no volver a verme Y alejarte de aquí Sé que te has convencido Que es mejor para ti Marcharte de mi lado Que eres todo concluido Y decides partir Pero cómo le harás Y yo cómo le haré Para sobrevivir Cuando falte el amor Y duela en la memoria Al recordar la historia Que vivimos los dos Pero cómo le harás Y yo cómo le haré Para sobrevivir Cuando falte el amor Cómo seguir la vida Sin que sangre la herida Cuando falte el amor Y yo cómo le haré Para sobrevivir Cuando falte el amor Cómo seguir la vida Sin que sangre la herida Cuando falte el amor curl a la vida Y yo cómo le haré Abdeno al amor Y yoalter Gracias.